Regresamos acá entre nos. Me encuentro con el licenciado Nelson Rosario Rodríguez. Él es aspirante por el partido Proyecto Dignidad a la Alcaldía de San Juan. Muchísimas gracias por estar aquí, licenciado. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Saludos, Fernández. Pues mire, nosotros hoy estamos, como le había comentado, y nuestro público conoce en calidad personal. Queremos conocer al ser humano y ciertamente pues uno proviene de una familia, en su caso de Doña Virginia y Don José. Tiene una hermana. ¿Cómo fue esa crianza en su casa? Bueno, yo me crié un colmado, literalmente un colmado. Esto, mis viejos siempre tuvieron negocio. Tuvieron negocio en Bañamón, tuvieron negocio en San Juan. Esto, colmado de esos de los de antes. Sí, sí. Así fue mi infancia. Yo salía de estudiar, me iba a trabajar y siempre hay algo que hacer en el colmado. Ese era mi cuido también. Siempre, cuando aprendía a abrir algo en la caja, a dar la vuelta, pues a dar el cambio, pues entonces ya era el cajero oficial. Y como era el cajero oficial, pues el cajero siempre es el que da las instrucciones, a quien siempre le dan las quejas, a los clientes, que siempre tiene que resolver. Entonces, yo desde chiquito estaba ya, como quien dice, dando órdenes a él y al dueño. Eso también me importa mucho en esos tipos de negocios. Ya yo estaba más o menos dándole órdenes a gente mucho mayor que yo. Eso me sirvió mucho para discernir. También pasaba que cuando llegaban los adultos a hablar con mis viejos, pues yo era muy chiquito y estaba como repintado en la pared. Entonces ellos hablaban cosas y yo escuchaba. Yo estaba de barrio cuando ellos estaban en la caja, pues yo era quien empaquetaba y buscaba las cosas. Y aprendí mucho de discernir a las personas. Yo podía ver a una persona hablando de otra y después no se veían, se saludaban como si nada. Y eso yo me di cuenta de que le falta de sinceridad. Ese tipo de cosas las pude ver desde muy chiquito. Sí, uno puede ver muchas personas entrando y saliendo de un colmado, ciertamente. ¿Y su relación con su hermana? Pues muy buena. Muy buena toda la vida. Me dijo que era menor. Llegamos súper bien. Al día de hoy llegamos súper bien. Hablamos casi todos los días. Me dijo que era menor que usted. Es mayor que yo. Mayor que yo. Entonces, pues ella se sentía de alguna manera como esa figura maternal o siempre usted fue el que la protegió a ella. Bueno, es que, como te digo, mi hermana tenía cuatro puntos siempre. Mi hermana siempre fue bien estofona. Siempre reí, siempre estaba con el grupo estudiando. Yo pues estaba en la calle cuando no podía escapar del negocio. No era tanto así. Yo no escapaba, yo iba y jugaba. Claro. Jugaba y venía y trabajaba. Por eso siempre estaba en eso. Siempre tenía que llegar, siempre tenía que llegar. Reportarme y volver y me iba. Así, trabajaba un rato. Limpiaba lo que iba a limpiar y me iba. Era así. Era una vida de un niño, de un negocio. Un joven trabajador normal. Siempre yo trabajé. Cualquier hijo de beso. Siempre trabajado. Siempre trabajado. ¿Y cuándo decidió que quería ser abogado? Un día que iba por la avenida, me acuerdo exactamente. Un día que iba por la avenida. Mi madre siempre quise que yo fuera abogado. Yo quería ser comerciante. Las madres siempre tienen una influencia sobre los varones. Decisiva. Me acuerdo como ahora, iba saliendo de mi casa hacia la universidad. Y me estaba acabando, se estaba terminando el bachillerato. Y yo me puse a pensar en qué yo tengo ventaja que yo voy a hacer ahora. En qué yo tengo ventaja. Entonces me apliqué el criterio ese de Adam Smith, de la ventaja relativa y ventaja absoluta. Y yo dije, bueno, yo soy más listo que la misma parte de la gente. Esto, pues digo, yo para mí pensando eso, ¿verdad? Me gusta leer. Yo, la gente me hace caso. Los amigos míos me hacen caso. Así que déjame ver si puedo decir. Yo se me fui a esto y me decidí a ir a coger los exámenes. El PAE, que se tomaba en ese momento, y el ELSA, que se tomaban los dos. Y su formación académica, ¿cómo fue esa enseñanza hasta su abogacía? Bueno, yo estudié economía en la Universidad de Puerto Rico. Y luego fui directo a estudiar Derecho. Hablando sobre la política pública, en el caso de su familia, Tamara, sus cuatro hijos. ¿Cómo ellos influyen en esa toma de decisiones, en ese norte que usted quiere llevar a San Juan? De ser electo alcalde en noviembre. Bueno, yo entiendo que está implícito en todo. O sea, no hay forma que yo, porque son precisamente mi vida. Yo trabajo para ello, básicamente. Así que, si me pongo a buscar datos rasgos en particular en mis actuaciones, pues voy a encontrar todas, probablemente. Porque son, digo, como dice Gertz y Gaceto, uno, uno y sus circunstancias. Y ciertamente los hijos y la pareja, pues son las circunstancias que afectan más inmediatamente. Hay una, bueno, yo tengo tres hijas, de ellas tengo un varón, tengo tres hijas. Y obviamente me preocupa el asunto del trato a las mujeres, porque yo quiero, ellos son muy inteligentes a las tres. Y no me interesa que las discriminen, no me interesa que las maltraten. De hecho, una de las propuestas que yo tengo es específicamente con relación a mi experiencia, ya que estamos hablando de eso, y es el asunto del acoso, ese es la universidad. De los patanes que se van a, y ligones que se van a molestarlas, y a decirles cosas en el carro, y a perseguirlas, y a hostigarlas. Eso es una medida que nosotros estamos proponiendo. Le pregunten una nota más, Liviana, ¿qué hace en su tiempo libre? Bueno, pues yo leo, yo camino, leo bastante, hago bicicleta, yo hago ejercicio, leo. No me gusta vegetar mucho, me canso más vegetando que haciendo cosas. Esto, pero básicamente ahora, y ven, y con el tiempo del COVID, no hay mucho más que hacer. Pero el año pasado, vamos, es un año normal, por eso él hacía ejercicio, leo bicicleta. A la playa casi no puedo ir, casi no voy ya, pero cuando era un muchacho iba todos los fines de semana. Esto, eso básicamente lo llevaba. Le pregunto, Nelson, que el tiempo nos traiciona. El 3 de noviembre, ¿por qué el ciudadano de San Juan merece, usted merece su voto? Yo soy abogado comerciante, porque yo soy abogado de la gente. O sea, yo no estoy, esto, yo no veo al gobierno como que el gobierno me lo, es el que manda. El gobierno, yo creo en el liderato videncial, que es el liderato de los indios mayas, que es que, pónganse de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, aquí vamos a hacerlo. Y Eisenhower usaba eso, Eisenhower tenía que juntar con primadona como Bradley, como Patton, como Montgomery, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hacía Eisenhower? Él no daba encima de la mesa un cantazo, esto se va a hacer. No, se sentaba, ¿qué vamos a hacer? Ok, de leadas de liberaciones. Se pusieron de acuerdo, ok, eso es lo que vamos a hacer, ok, todo el mundo está listo, pues vamos a hacerlo. Yo consigo los recursos, yo consigo, yo coordino todo lo demás, y eso es lo que yo veo que debe hacer un alcalde. Yo creo que el alcalde se tiene que reunir por lo menos cada tres meses con cada grupo, con cada grupo de la sociedad civil activo y que esté funcionando. Nosotros creemos en el principio de subsidiariedad. La gente resuelve sus problemas, la dignidad de las personas va primero, la familia es sagrada, la comunidad es importante que tenga solidaridad y esté activa. Una vez la comunidad le hace falta la ayuda subsidiaria del Estado, ahí nosotros nos metemos. Esa es la idea. Y en la economía, lo mismo. En la economía, el que te lo da todo, te lo puede quitar todo. Y por todas estas razones, usted entiende que usted es el mejor candidato. Claro, yo puedo hacer las cosas. O sea, yo he visto ciclos. Yo tengo un cliente, yo cojo la demanda, lo he hecho. Hago una demanda, recopilo la prueba, y veo la sentencia y la cobro. O sea, yo he hecho eso todo el tiempo. O sea, yo puedo cerrar el negocio, ¿entiendes? Yo puedo hacer las cosas y tengo la experiencia para hacerlo. O sea, estoy aparte, lo he hecho, llevo ya 28 años haciéndolo. Muchísimas gracias, licenciado. Le deseamos muchísimo éxito. Venga, el 3 de noviembre. Bueno, mis amigos, esto es acá entre nosotros. Continuamos con más. Luego de la pausa, no se vayan, que regresamos. Música Música Gracias por ver el video.